En las próximas horas está a punto de comenzar lo que se ha denominado una toma de Bogotá por parte de los profesores de la Federación Nacional de Educadores de FECODE. ¿Por qué se realiza esta marcha y cuál es ese objetivo que tiene? Juan Carlos Mateus tiene un invitado a esta hora para que nos ponga en medio de todo ese contexto. Juan, ¿de quién se trata? Así es, Andrés. Corren las horas para el gobierno y su intento de sacar adelante la reforma estatutaria a la educación. Sin embargo, las cosas no parecen nada fáciles en el Congreso porque los plazos finalizan. Y como ya les contábamos, la presente legislatura finaliza apenas el jueves 20 de junio, el tiempo a premia. Por eso a esta hora la comunicación es con Victoria Avendaño, integrante del Comité Ejecutivo de FECODE. ¿Por qué salen hoy a la denominada toma de Bogotá? Profesora, muy buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Un saludo para todos los que nos ven en este momento para tu mesa de trabajo. Estamos en paro permanente desde el pasado miércoles. Para exigirle al gobierno nacional y al Congreso de la República que se retire o se hunda el proyecto de ley de reforma estatutaria por ser, como hemos dicho nosotros, neoliberal, no es garantista de la educación pública en Colombia. Se profundiza la privatización de la educación y se violan elementos fundamentales de la ley general de educación que han sido conquistadas a través de la educación que han sido conquistadas a través de las luchas anteriores como la autonomía escolar, como la libertad de cátedra. Y nos impone muchísimos criterios que están definidos por la OCDE desde hace mucho rato y que precisamente por nuestras luchas no los han podido imponer. Profesora, resulta una paradoja que ustedes estén hoy en contra, por ejemplo, de la enmienda que se propone, mientras que el gobierno quiere salvar la reforma a toda costa, la reforma a la educación. ¿Qué se pretende por parte de FECODE entonces? ¿Quedar igual como estaban antes? ¿Las cosas que no cambien? No, lo que pasa es que en este momento lo que está aprobado en el debate que se hizo en la Comisión Primera del Senado, lo que hace es profundizar, como estoy diciendo, la negación de la prestación del servicio de salud como un derecho fundamental. No se define en este proyecto de ley la responsabilidad del Estado para financiar y administrar los recursos que financian la educación pública. No se define, por ejemplo, la obligatoriedad del Estado del reconocimiento del preescolar de tres grados. Se abre las puertas a que se siga profundizando la privatización de la educación cuando habla de educación mixta, entregando en concesión más instituciones educativas que son construidas con recursos del Estado. FECODE y el Magisterio Colombiano siempre hemos rechazado ese tipo de situación y en este momento lo vamos a hacer y lo vamos a seguir haciendo. No interesa de dónde venga la propuesta, pero nosotros seguiremos con nuestra posición como organización sindical de defensa de la educación pública y de los derechos de los maestros y maestras. ¿No resulta peligroso para ustedes si el gobierno, que como reza el dicho popular, se queden al final sin el pan y sin el queso? No, es que preferimos quedarnos en este momento como estamos, porque realmente lo que pretenden aprobar en este momento es peor de lo que tenemos. Lo que estamos llamando al gobierno nacional es a que se retire o a que se hunda esta propuesta y que se sienten con nosotros, con el Magisterio Colombiano, con FECODE, como corresponde, para concertar realmente un contenido que vaya a favor de la educación pública colombiana. Usted dice que hay que sentarse. Mire, hay puntos de concentración desde las nueve de la mañana en el norte, Colegio Manuela Beltrán, en el occidente la Universidad Nacional, en el oriente el Colegio Enrique Olaya Herrera y en el sur frente al Sena de la Carrera 30 con Primero de Mayo. El punto de llegada es la Plaza de Bolívar. A propósito de sentarse a hablar, ¿tienen cita ustedes con congresistas en busca de que ellos escuchen sus pretensiones y para ver qué pueden lograr? Sí, en la mañana de hoy hay varias reuniones ya programadas y de hecho en las regiones también con la dirigencia sindical del Magisterio en las regiones y los padres de familia y los estudiantes. Estamos también dialogando con los congresistas de las regiones para explicarles la inconveniencia de la aprobación de esta ley nefasta que es neoliberal y que le quita garantías a los niños y niñas de Colombia frente a la educación pública colombiana y obviamente a los educadores. Bueno, habrá que esperar entonces los resultados de esos diálogos luego de la marcha gracias a Victoria Vendaño, integrante del Comité Ejecutivo de FECODE, por sus precisiones frente a este tema. La reforma a la ley estatutaria de la educación. Muy buen día, señora. Buenos días.